Estamos para cerca del ring con Cecilio González después de tu victoria acá en el club Los Indios de Moreno. Bueno, Cecilio, contame las sensaciones después de esta gran victoria que obtuviste. Una pelea complicada. Sí, una pelea complicada que nos generó porque era bastante alto. Y bueno, pero nosotros se entrenó mucho para conseguir el objetivo que se logró ahora. Y bueno, agradecer al gimnasio Kindle Impacto y a los chicos de General Rodríguez también que vinieron hoy. Y vinieron la guante y gracias a ello me dio la fuerza que se necesitaba ahí arriba del ring. ¿Sentís que aprovechaste un poco más el tema de la distancia que acortaste que tu rival no pudo aprovechar el largo brazo que tenía como para doblegarte a vos? Sí, ese era el trabajo que se hizo provisoriamente acá dentro del ring, acá dentro del gimnasio. Y por suerte se dio el plan de pelea. ¿Sabías que se te podía complicar por eso? De color rojo. Sí, sí, sabía. Pero como esto es amateur y es sumar victorias, es bastante bueno, me sirve mucho de rivales como este. ¿Sentiste que sumaste una victoria más, pero una victoria importante en tu carrera después de la gran pelea que hiciste? Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Es algo lindo y festelegal y gracias a todos. Contame de esa última mano que prácticamente levantó todo el estadio después de la combinación que hiciste. Que bueno, te llevaste todos los aplausos. Sí, salió, bueno, mucho también la estuve practicando, pero viste que por ahí salen esas, salen de corazón y de la gana de uno, de la fuerza. Y sale de corazón. ¿Qué te puedo decir? Salió de corazón. Bueno, ¿qué se viene en este 2017 en tu carrera? Que se viene un gran desafío ahora a la Liga Metropolitana y bueno, vamos a apuntar a eso y que se nos dé lo que yo quiero, ser campeón. ¿A quién le dedicas este triunfo? A toda mi gente de San Javier. Seguramente lo están escuchando porque son de Santa Fe. Y bueno, dedicado a ellos, a mi familia y bueno, a la gente de Jindol Impacto y a los chicos de General Rodríguez que también vinieron a hacerme el aguante. Bueno, Cecilio, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos y a toda la gente. Saludos a todos. Una cosita más.